Está acá con nosotros. ¡Es Elon Musk! ¡Hola, Gustavo Galvino! Es nuestro Miguel, es nuestro... Ahí está. Es nuestro Elon Musk, no con los palos verdes de Elon Musk, pero bueno... Pero yo no soy el más rico, así que como no soy el más rico... Los palos verdes, pero tenés unos cuantos palos verdes. Hay un árbol en casa. Bueno, antes de presentar el tema de hoy, vamos a la presentación. Dale, perfecto. Hoy estás olímpica, ¿eh? Y esto es por tu seguridad y la de tu familia. Y es en serio. Me imagino que le creas a Brian Cranston. O tal vez a Vin Diesel. Tal vez a Auro Willis. ¿Por qué no a Luis Tosar? O Franchela. ¡Loco, Gustavo! Gustavo Galvino, entraba también. Me quedé afuera, el TikTok se terminaba ahí, no dio. ¡Qué dimencia esto! ¿Cómo se llama? ¿La inteligencia artificial? Sí, bueno, vamos a ir por partes, porque obviamente estamos hablando de IA, de inteligencia artificial. Ese es el gran paraguas, es como la disciplina que viene de la computación y que es algo que ya hace muchos años que se viene desarrollando. Y dentro de ese gran paraguas hay distintos tipos de IA y en este caso lo que ustedes están viendo es la inteligencia artificial generativa. Esta rama es justamente la que se dedica a la creación de contenido, o sea, es una inteligencia que está creada, programada, desarrollada y que se viene de alguna manera trabajando y viene aumentando en cuanto a la cantidad de gente que está haciendo cosas con eso. Y que se básicamente dedica a poder crear contenido. Crear contenido que puede ser de cero, o sea, algo que no existe, crear todo un entorno digitalizado y artificial nuevo o tomando una base como lo que estábamos viendo que son otras caras, otras expresiones, la voz y otros atributos de personas variadas e insertarlos en la de otra persona. Entonces, ahí están como las dos grandes variantes y en ese desarrollo es donde empiezan a aparecer como una ramificación de lo que es la IA generativa este fenómeno de los deepfakes, que es lo que estábamos viendo en el video. Básicamente, cuando uno tiene que poner un nombre y catalogar a esto, es un deepfake. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, una falsificación profunda, si vamos a lo literal de la traducción, y es básicamente una técnica mediante la cual lo que se hace es reemplazar un video con otro a través de una técnica que es muy compleja, pero que cada vez empieza a estar más a la mano de la gente. Y voy a explicar esto para que se entiendan, porque digo por un lado que es complejo y por otro lado digo que está a la mano y es como un poco contradictorio. Lo que sucede acá es que hay una estrategia que se utiliza, que es la de generar lo que son las redes generativas antagónicas. Y este concepto de red generativa antagónica dentro de lo que es la IA es poner a trabajar dos modelos. Uno que es el que va a crear el contenido que ustedes estaban viendo y otro que va a hacer las correcciones. Por eso son antagónicas, porque están todo el tiempo interactuando entre sí. El que está creando el contenido, que es una inteligencia, y la otra inteligencia que es la que le está diciendo esto lo hiciste bien y esto lo hiciste mal. Entonces, para eso lo que se genera son modelos. Esos modelos son los que empiezan a estar disponibles y a ser fácilmente utilizables. Esto que quiere decir es, si una inteligencia artificial aprende mucho sobre el contenido de Franchella, esto quiere decir básicamente es, le vuelco a ese modelo muchas horas de video en alta calidad de Franchella actuando, haciendo apariciones públicas. Todos los gestos. Todos sus gestos, todas sus expresiones, la voz. Todo eso se empieza a trabajar y ese modelo se empieza a perfeccionar. Claro, tiene más herramientas. Tiene muchas más herramientas. Entonces, esto depende mucho de la información que tenga, del Big Data. Ahora, Gustavo, es peligroso esto, ¿no? Evidentemente que es peligroso. Porque, a ver... Ahora se viene el año de elecciones. No, pero ya no ha habido estafas, por supuesto. A través de la inteligencia artificial. Pero ¿no es demasiado peligroso que esto esté en manos de todos? Sí, es peligroso y acá entramos en una cuestión que tiene que ver con las etapas y las fases de la inteligencia artificial en general. Estamos transitando la primera fase, que es la de la inteligencia artificial concreta, por decirlo de una manera que se llama así, o limitada. Que es cuando se crea un producto, como el que estamos hablando, que está centrado en un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Trucar caras y expresiones de otras personas, ¿no? Es algo concreto, cerrado, sin transcripto, en una utilidad. Esa es la inteligencia artificial que estamos viendo hoy y que tiene, obviamente, todos esos riesgos. Después, esto va a escalar y está empezando a escalar a lo que se llama inteligencia artificial general. ¿Y esto qué quiere decir? Que los sistemas tienen la potencialidad de no solamente cumplir con fines concretos como hacer un deepfake, sino que además pueden empezar a integrar otro tipo de aplicaciones dentro de esa misma estructura, o ese mismo programa, por decirlo de alguna manera. Y después, la tercera fase, que es la que empiezan a vislumbrar y es la que preocupa a los principales empresarios, y por eso a fin de año hubo una carta abierta de más de mil colaboradores que le pidieron, por favor, a OpenAI, a Google, a Meta, a todas esas empresas que frenen la mano, que vayan más despacio, que es la inteligencia o la superinteligencia. Esa sería cuando estos sistemas empiecen a, no solamente poder resolver cualquier cosa, sino que empiecen a ser más capaces que nosotros mismos. Y eso podría tener como, en una, bueno, obviamente, visión un poco apocalíptica, la posibilidad o la potencialidad de que nos controlen. O sea, imagínense que una inteligencia artificial que es mucho más inteligente que nosotros, que puede procesar muchísima más cantidad de información en muchísimo menos tiempo, de alguna manera pueda empezar a funcionar y a actuar en lugares donde, bueno, pasan las cosas. Entonces ahí nos atamos un poco a la política, por ejemplo, que es uno de los principales focos de riesgos, de lo que vos decías, y esto sin control, ¿qué pasa? Bueno, si la inteligencia artificial se mete en la campaña electoral, en cualquier país del mundo, empieza a influir. De hecho, en Estados Unidos, en la de 2020, se habló muchísimo sobre esto. Después hubo una investigación federal que dice que no hubo una influencia relevante, pero se viene otra campaña en breve y, ¿por qué no pensarlo? Pero es que no vamos a sorprender si acá en Uruguay aparece algo de inteligencia artificial. A mí no me sorprendería. Seguramente que no. Lo que va a tener que pasar ahí es que alguien se va a tener que poner a hacer un modelo sobre políticos o personas de alto perfil y a perfeccionar ese sistema para que puedan esas personas estar insertadas dentro de otros contextos que no son reales. Ahora, todas las aplicaciones hoy en día tienen, porque te dicen, esta aplicación la bajás y tiene derecho a usar tus fotos, tu voz y todo. O sea, hay mil aplicaciones que tienen tu imagen y vos vendés. O sea, cedés todos los derechos de que usen tu imagen, tu voz, tu todo. Y hoy es muy fácil extraer de cualquier espacio de internet imágenes, como decíamos, en buena calidad, volumen, cantidad, muchas horas de tiempo de imágenes. Y cuanto vos más expuesto estás públicamente, más fácil es que accedan a ese tipo de contenido. Y ahí es donde empieza también la responsabilidad de las redes sociales. De hecho, en los últimos meses, tanto Meta como Google han sacado comunicaciones en las cuales están haciendo esfuerzos muy fuertes para etiquetar los contenidos que son generados por IA y también para luchar para hacer los bloqueos y baneos correspondientes cuando detectan que esas generaciones son maliciosas. Porque ahí entramos en lo mismo. La tecnología, la IA en sí es neutra, no es ni buena ni mala. El problema es cómo se orienta y cómo se usa. Entonces, cuando se empieza a usar mal o cuando se empieza a usar con fines negativos, ahí es donde empiezan a aparecer, bueno, quién nos protege, quién es responsable frente a eso para no tener que terminar siempre en lo mismo, que es que cuando el daño está hecho, después intenta repararlo. Porque acá lo que sucede es que una vez que el daño está hecho es muy difícil repararlo. Digamos que es imposible. No, y el tema es la velocidad también con la que avanza esto, ¿no? Sin duda. En un abrir y salir de ojos, pienso en los años 80, todavía no teníamos bornes para poner los teléfonos. Y ahora, 40 años después, pero semana a semana, venís con una información nueva y un avance que es increíble. Bueno, hoy, por ejemplo, Google lanzó un modelo de inteligencia artificial que viene de Gemini, que es un nuevo sistema que está, como de alguna manera, lanzando esa competencia entre OpenAI y que vivimos hablando, y lanzó GEMA, que es un modelo open source. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente un código abierto con un modelo de inteligencia artificial adentro que cualquiera puede utilizar. Entonces, estamos como en ese momento donde también se libera mucha información porque todo esto es colaborativo. De alguna manera, estos modelos que yo mencionaba, en este caso Google lo lanza como para que la gente lo use para hacer desarrollos de todo tipo. Estamos hablando de chats conversacionales, estamos hablando de todo tipo de herramientas que permitan la comunicación o que permitan la creación de contenido. Pero después está también, como contrapartida, lo que pasa en las comunidades cerradas o grupos. Hay una red social que se llama Reddit, que acá no es tan conocida, pero que funciona mucho como tipo foros donde los expertos vuelcan este tipo de cosas. O sea, estamos hablando de muchos gigas o teras de información donde lo que ustedes dicen es acá tengo modelado a este actor o acá tengo modelado a este político. Entonces, vos lo que tenés que hacer es tomar ese modelo, lo podés perfeccionar, o si no, directamente utilizarlo y mezclarlo en un contexto. Entonces, está muy a la mano. Por eso yo decía al principio, es contradictorio decir que es complejo, pero a la vez, bueno, es complejo, pero hay gente que lo está armando como en paquetes para que otros lo puedan usar. Y esos otros que lo usan, de repente lo hicieron todo ese proceso tan complejo que a veces se precisa computadora, se precisa hardware muy complejo para poder correrlo. Entonces, te lo dan en bandeja. A veces se transacciona, a veces no. Y estos modelos de código abierto empiezan a funcionar. Y mucha gente lo usa para desarrollos positivos. Lo hemos hablado en telemedicina, en desarrollo científico y demás. Y otros lo usan para hacer daño. Y ese daño tan rápido y tan difícil de contrarrestar hace que estemos todos, la verdad que todos, muy expuestos a lo que pueda pasar. Y en estos casos que hablábamos, ¿no? De estafas, de engaños, de fraudes que tienen que ver con, bueno, y quién después nos cuenta si esto es verdad o mentira, cuando en realidad a mucha gente no le importa si es verdad o mentira. Y ahí tenemos el gran problema. Hay gente que no le importa si es verdad o mentira. Simplemente le sirve para afianzar sus pensamientos, su mentalidad, o su directamente forma de ver las cosas a veces muy flechada. Entonces, sin duda, a la respuesta un poco larga que hice de tu pregunta es, sí, es un riesgo enorme en el que estamos. Es una herramienta con gran potencialidad creativa, pero a su vez también mal usada puede hacer un gran daño. Así que lo que se viene son meses complejos. Va a ser un año clave en todos estos temas porque se está intentando legislar por un lado, dar control por otro y a su vez esto crece, se desarrolla muy rápido y con los efectos que... Black Mirror ya es como que mirá a eso por acá. Estamos ahí. Yo estamos ahí. Lo vieron venir y lo estamos viendo en los hechos con estos ejemplos que hay muchos en las redes sociales y que, bueno, ojalá que se pueda controlar mejor para que no genere problemas. Gracias, Gustavo. Un placer. Pausita, ya venimos. Dale.